Gracias, Noé. Y un vecindario en Dallas vive con el temor de saber que un asaltante sexual podría andar suelto. La policía dio a conocer este retrato hablado de un sospechoso que ha sido vinculado con el incidente más reciente cerca de la Universidad S.M.O. Ante ese temor, hoy la policía se reunió precisamente con residentes para responder a sus dudas y al mismo tiempo darles recomendaciones para su protección. Nuestra colega Marta Mijares estuvo presente en la reunión. Nos acompaña en vivo con los detalles. Adelante, Marta. ¿Qué tal, Enrique? Norma, así es. Las autoridades no han logrado capturar al sospechoso. Sin embargo, esta misma mañana nos confirmaron que han recibido varias pistas que ya están investigando. Un grupo de vecinos realizó una pequeña caminata justo por el lugar donde hace unos días una joven universitaria fue atacada sexualmente cuando hacía ejercicio por el lugar. Pero esta actividad fue más que una caminata. Estos vecinos quieren llamar la atención de las autoridades al problema de la inseguridad. Siempre ha existido una preocupación por la falta de iluminación en este lado del parque, dice esta vecina. El ataque solo lo trajo al primer plano. El 7 de septiembre, una estudiante de la Universidad S.M.U. fue atacada sexualmente cuando corría por el 6700 de la calle Willard. La mujer fue sorprendida por un hombre que la amenazó con un cuchillo. El sospechoso es un hombre afroamericano, mide unos seis pies de estatura, dice la vocera de la policía. Las autoridades dieron a conocer este retrato hablado del sospechoso, quien tiene como seña particular un tatuaje en el lado izquierdo del cuello con la imagen de una corona. Él tiene unos 20 años y es de aspecto robusto. Por su parte, oficiales de la ciudad se comprometieron a trabajar con la comunidad para resolver los problemas de inseguridad. Yo creo que podemos empezar con algo de iluminación, dice el administrador de University Park. La instalación de luces, además de podar árboles y césped para que el parque sea más visible desde la calle. Instalar iluminación adicional podría tomar, según nos dicen, algunos días. Sin embargo, instalar alumbrado público y hacer otras renovaciones aquí en el parque podría tardar varias semanas. Y esa es una inversión grande que tiene que llevarse hasta el consejo de la ciudad de University Park, por lo que hay que esperar algunas semanas. Este es mi reporte en vivo desde University Park. Norma, regreso contigo. Gracias, Marta, por este reporte. Y esta tarde...